Estoy preocupada por que Leonel no llega. Es que fue una tontería lo que hice. Cómo pude. Vale. Esas cosas no pasan nada más porque sí. No se ha de ser porque de verdad estás enamorada de Maldonado. No niego que sí llegue a tener sentimientos por él, pero desde que se casó con Sandy, te lo juro que me prohibió a mí misma intentar algo. Te prometo que no me quiero meter en su relación. Bere, yo sé que esto puede cambiar la imagen que tienes de mí, pero es que te juro que nunca hemos llegado a nada más que un beso. Y me he sentido pésimo por estar enamorada de quien no debo. Tranquila, Vale. Mira, Sandy es mi hermana y la quiero muchísimo, pero ha cambiado tanto. Bueno, además, si hay alguien que no te debe de juzgar, esa soy yo. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo también me enamoré de quien no debía. Durante mucho tiempo estuve enamorada del padre Gabo. Sí, supe. Bueno, tú y todo el rosario. No sabes cómo me arrepiento. Le provoqué muchísimos problemas. Pues sí, igual que yo a Mateo. No, pero te juro que voy a hacer que se acabe esto. Bueno, ¿y se lo has aclarado a él? Sí. Sí, los dos sabemos que esto que sentimos es... es una ilusión pasajera. Bueno, yo no creo que sea una ilusión pasajera, ¿eh? Bueno, sea lo que sea, pues no puede suceder. Pues no, no, porque sería muy injusto para Sandy y para don Leonel. Sí, sí, lo sé. No, además, yo me voy a casar con Leonel y... y ya esto de Mateo no va a pasar a más, te lo prometo. Te creo. Oye, bueno, y hablando de otra cosa, ¿sabes algo de Abón? Cleo me pidió que nos viéramos al rato. Nos quiere enseñar todo sobre la empresa. ¿Qué te parece? Ay, me encanta la idea. Me encanta. Solamente me falta hablar con Chacho porque quiero tomar el entrenamiento. Vale, ya decidí que voy a dedicarme de lleno a ser empresaria Abón. Ay... Lo que sí es que no sé cómo lo vaya a tomar Chacho. Pues la verdad sí tienes que hablar con él, porque esa sí es una decisión de vida. Sí. Oye, pero sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Lo sé. Sí. Y tú tranquila. Mi empresaria Abón. Sí.